Alrededor de 14.900 créditos se han realizado por parte de Fondos Guanajuato, con un monto aproximado de 7.400 millones de pesos. De estos créditos se ha logrado generar aproximadamente 7.200 nuevas fuentes de empleo. Así lo manifestó Carlos Ramón Romo Ramsden, director general de Fondos Guanajuato. Por unas 7.200 fuentes de empleo es lo que traemos en este momento. Trabajando con todo lo que Fondos Guanajuato va apoyando a través de los diferentes sectores que vamos financiando. Estamos trabajando muy fuerte con créditos de 0 a 99 mil pesos. Son créditos que no ocupan de garantía hipotecaria. Y al mismo tiempo tenemos créditos de 100 mil pesos a 500 mil, donde requerimos un apoyo de una garantía. Al día de hoy han sido programas muy exitosos. Agregó que el giro que más solicita créditos son los pequeños comercios, mismos que genera la mayor cantidad de empleos, ya que son más constantes. Ante esto, Fondos Guanajuato trabaja para que se pueda dar más créditos y por lo tanto la economía mejore. En cuanto a la cartera vencida, hasta el momento se trabaja para que no se dispare. La cartera vencida siempre va a existir. El manejo de ella es lo importante. Y hemos estado trabajando para que esta no se nos dispare, tratando de incentivar y motivar los casos en que podemos ayudar y que las cosas vayan dándose. Con imágenes de Jesús Rojas para Vianoticias, Blanca Mireles.